Perfecto. Muy bien, pues bueno, la semana, iba a decir la semana pasada, pero fue realmente antes de Semana Santa, vimos el modelo más básico para combinar todos nuestros tamaños del efecto hasta conseguir un tamaño del efecto combinado. Bueno, ese modelo que vimos era el modelo de efecto fijo y con esta diapositiva, pues explicaba un poco en qué consiste ese modelo y qué es lo que asume. Para hacer un repaso, pues poníamos este ejemplo en el que había tres estudios. Como veis, la media de las distribuciones de esos tres estudios es la misma y este es el que se asume que es el tamaño del efecto paramétrico o poblacional. Es decir, bajo un modelo de efecto fijo se asume que todos los estudios tienen un... el tamaño del efecto es común a todos los estudios y el hecho de que en el estudio uno observe un tamaño del efecto ligeramente diferente al paramétrico, que sería ese cuadrado rojo, esta desviación entre el cuadrado rojo, que es el tamaño del efecto observado, y el círculo azul, que sería el tamaño del efecto poblacional o paramétrico, esa diferencia, que he llamado E1, se debería únicamente a la variabilidad menstrual. Es decir, al hecho de que las muestras son diferentes de un estudio a otro. Algunas muestras son más grandes que otras y además las características son diferentes. Por lo tanto, es normal que lo que yo observe se desvíe en mayor o menor medida de lo real. Lo real serían estos círculos azules, que sería el mismo valor para todos los estudios, sería esa zeta de aquí. Entonces, todos estos tamaños del efecto observados, que son los cuadrados rojos, estarían intentando estimar este tamaño del efecto poblacional. Se desvían tímidamente los cuadrados rojos, los tamaños del efecto observados, del tamaño del efecto poblacional, únicamente por la varianza muestral, porque las muestras son diferentes en los estudios. La varianza de estas desviaciones sería la varianza muestral, que son las varianzas que hemos ido calculando para cada uno de los tamaños del efecto. Entonces, ¿cuáles son los supuestos del modelo de efecto fijo? ¿Qué es lo que asume? Bueno, pues asume que los estudios son réplicas unos de otros. Es decir, que los estudios son idénticos y que lo único en lo que se diferencian es en las muestras que utilizan. También este modelo asume que solo hay un tamaño del efecto poblacional o paramétrico, esta zeta, y que todos los estudios intentan estimar este tamaño del efecto poblacional. Y la última asunción sería que la única fuente de variabilidad que admite el modelo de efecto fijo es la variabilidad muestral. Es decir, este modelo asume que la única razón por la que el tamaño del efecto observado difiere del tamaño del efecto paramétrico o poblacional, la única razón es que las muestras son diferentes entre estudios. Claro, como este modelo asume que los estudios son réplicas unos de otros, pues lo único en lo que se pueden diferenciar es en las muestras. Entonces, el modelo lineal que se está llevando a cabo es este que indico por aquí. Cada tamaño del efecto observado es igual al tamaño del efecto poblacional o paramétrico, más una pequeña desviación. La varianza de estas desviaciones sería la varianza muestral. Y al aplicar este modelo, pues se mete información de las varianzas muestrales. Las varianzas muestrales son conocidas a priori. Las podemos calcular antes de hacer el propio metaanálisis. De hecho, estas son las varianzas que utilizamos para hallar los pesos. Entonces, se meten en el modelo lineal porque las damos por sabidas, las calculamos a priori. Y eso es lo que hace que cada tamaño del efecto de cada estudio se pondere por el inverso de su varianza muestral. O sea, que hay una diferencia entre un modelo lineal normal y corriente y un modelo lineal en metaanálisis. Y es que en metaanálisis introducimos información sobre la varianza de error, que es esta varianza muestral. En un modelo lineal normal estimaríamos la varianza de error, la cuantificaríamos y ya está. Pero en un metaanálisis, la varianza de error, la varianza muestral, asumimos que la sabemos. Tenemos fórmulas para averiguarla. Entonces, una vez la hallamos, pues la metemos en el modelo. Cuando lo ajustamos en R, veis que damos información sobre las varianzas muestrales. Y eso es lo que hace que cada tamaño del efecto se pondere por el inverso de su varianza. También vimos cómo calcular el tamaño del efecto combinado bajo un modelo de efecto fijo, con esta fórmula que veis aquí, donde destacamos cómo se calculan los pesos bajo un modelo de efecto fijo, que es 1 partido del inverso de la varianza muestral. Creo que, bueno, me recuerdo que estuvimos trabajando mucho el hecho de que la varianza muestral es inversamente proporcional al tamaño de la muestra. Es decir, un estudio muy grande va a dar lugar a una varianza muestral muy pequeña. Y como la varianza muestral está en el denominador, pues esto dará lugar a un peso muy grande. Estos tres conceptos, peso, varianza muestral y tamaño de la muestra de un estudio, son proporcionales entre sí. Y claro, al explicar el modelo de efecto fijo, la última pregunta que os planteaba es, bueno, el modelo de efecto fijo asume que toda la variabilidad que yo observo entre tamaños del efecto, todas esas pequeñas diferencias que hay entre tamaños del efecto, son debidas únicamente a la variabilidad muestral, al hecho de que cada estudio tiene su muestra, tienen diferentes muestras. Pero, ¿podemos afirmar esto? ¿Es esto real? Entonces, os introducía dos test, dos pruebas que podéis aplicar para ver si se puede confirmar que la única fuente de variabilidad que existe en nuestros datos es la variabilidad muestral. Entonces, hablamos del test de homogeneidad Q, en el cual, bueno, es un contraste de hipótesis, en el que la hipótesis nula era que el tamaño del efecto poblacional del estudio 1 es igual que el tamaño del efecto poblacional del estudio 2, que es igual que el tamaño del efecto poblacional del estudio 3, y de mayúsculas sería el número de estudios. Y la hipótesis alternativa sería que, por lo menos, un par de estos tamaños del efecto paramétricos difieren entre sí. Entonces, vimos cómo hallar el estadístico Q, vimos que el estadístico Q se distribuye como una distribución chi cuadrado con y menos uno grados de libertad, donde y es el número total de estudios, y, bueno, aprendimos cómo sacar la probabilidad asociada a este chi cuadrado. Si rechazábamos la hipótesis nula, entonces nos quedábamos con la hipótesis alternativa, que afirmaría que el tamaño del efecto poblacional de al menos un par de estudios difiere, es decir, no se sostendría que el tamaño del efecto poblacional del estudio 1 sea igual que el tamaño del efecto poblacional del estudio 2. En cambio, si mantenemos la hipótesis nula, pues diríamos que no hay suficiente evidencia como para decir que existe una fuente de variabilidad distinta a la variabilidad muestral, y, por lo tanto, reforzaría la idea de que el modelo de efecto fijo es el modelo más adecuado. El test de homogeneidad nos ayuda a decidir si hay o no más variabilidad aparte de la variabilidad muestral, y el estadístico y cuadrado es el que nos ayuda a cuantificar si hay más variabilidad de la que correspondería por variabilidad muestral. Si hay más, pues el y cuadrado nos ayuda a cuantificar qué parte de la variabilidad se debe únicamente a diferencias entre estudios, es decir, qué parte de la variabilidad es la que se debe únicamente a que los estudios son diferentes, aparte de que tengan muestras diferentes. Esa es la interpretación del estadístico y cuadrado, el porcentaje de la variabilidad entre estudios que se debe a las diferencias entre estudios, es decir, el porcentaje de variabilidad que no es por variabilidad muestral. Bueno, en ese sentido se ha hecho un diagrama aquí en el que he querido representar con un círculo verde pues toda la variabilidad, este círculo verde representaría toda la variabilidad que hay entre tamaños del efecto. Pues, bajo un modelo de efecto fijo, lo que se asume es que toda esta variabilidad es variabilidad muestral, es decir, variabilidad debida a que cada estudio utiliza muestras diferentes, pero asume que los estudios no se diferencian en nada más. Toda la variabilidad que pueda haber bajo un modelo de efecto fijo es pura variabilidad muestral. En cambio, con el estadístico Q y con el test de homogeneidad Q y con el estadístico Y cuadrado, lo que estamos comprobando es, oye, si aparte de variabilidad muestral, también hay parte de la variabilidad que se debe a diferencias entre estudios, lo que he llamado aquí variabilidad inter estudios, ¿no? Esto es precisamente lo que asumiría un modelo de efectos aleatorios. Un modelo de efectos aleatorios, que es el siguiente modelo que vamos a ver, el que voy a explicar en esta clase, diría o asumiría que no solo hay variabilidad entre tamaños del efecto debido al uso de muestras diferentes, sino que también hay variabilidad entre tamaños del efecto debido a que los estudios son intrínsecamente diferentes, se utilizan procedimientos diferentes, se utilizan instrumentos diferentes para medir los constructos. Los estudios se hacen en ambientes diferentes, por lo tanto, es normal que haya variabilidad entre tamaños del efecto, ya que estas características de los estudios pueden hacer que el tamaño del efecto observado, pues, acabe siendo más alto o más bajo, ¿vale? Entonces, el modelo de efecto fijo asumiría que solo existe variabilidad muestral, que la única desviación del tamaño del efecto observado con respecto al tamaño del efecto poblacional es debido a la variabilidad muestral, mientras que el modelo de efectos aleatorios diría que hay dos fuentes de variabilidad, la variabilidad muestral y la variabilidad inter estudios, ¿vale? Que sería la variabilidad debida a las características, a las diferentes características que tienen los estudios. Entonces, os pongo nuevamente la representación gráfica de lo que asumiría un modelo de efecto fijo y voy a pasar inmediatamente a esta misma representación, pero representando lo que asume un modelo de efectos aleatorios, para que notéis de inmediato la diferencia. Bueno, esta sería la representación de lo que asume un modelo de efectos aleatorios y vamos a empezar a ver diferencias. La primera y yo creo que la más notable es que cada estudio tiene su propio tamaño del efecto real o poblacional, es decir, el estudio 1 tiene un tamaño del efecto real que sería z sub 1, este círculo azul, y el estudio 2 tiene un tamaño del efecto poblacional o paramétrico diferente, z sub 2, y el estudio 3 tiene otro diferente. Es decir, bajo un modelo de efectos aleatorios, lo que estamos diciendo es que cada estudio es único, por así decirlo, cada estudio tiene sus características diferentes. Por lo tanto, es normal pensar que cada estudio tiene su propio tamaño del efecto poblacional o su tamaño del efecto paramétrico. El tamaño del efecto real o paramétrico del estudio 1 va a ser diferente al del estudio 2 y va a ser diferente al del estudio 3. Y lo que yo voy a estimar cuando haya el tamaño del efecto combinado va a ser una media de estos tres tamaños del efecto poblacional de estos tres estudios. Como veis, lo que voy a acabar estimando es la distribución de estos tamaños del efecto poblacional, y la media de esta distribución va a ser la media de los tamaños del efecto poblacional. Creo que se ve inmediatamente la diferencia. Aquí asumíamos que solo había un tamaño del efecto poblacional que iba a ser el mismo en todos los estudios y eso era lo que íbamos a estimar. Aquí asumimos que cada estudio tiene su propio tamaño del efecto poblacional porque el estudio 1 es intrínsecamente diferente al estudio 2 y, por lo tanto, están estimando tamaños del efecto poblacionalmente diferentes. Y, por lo tanto, lo que vamos a acabar estimando bajo un modelo de efectos aleatorios es la media de todos estos tamaños del efecto poblacional. Lo veis aquí en la ecuación que bajo un modelo de efecto fijo pues estábamos estimando zeta. Bajo el modelo de efectos aleatorios estamos estimando zeta con el sombrero. Sería la media de todas estas zetas de todos los estudios. Por lo tanto, aquí también se ve claramente que hay dos fuentes de variabilidad. El tamaño del efecto observado en cada estudio, que es el que viene representado por los cuadrados rojos, se desvía del tamaño del efecto poblacional de ese estudio. Es decir, lo que yo observo en el estudio 1 no es exactamente el tamaño del efecto paramétrico o poblacional de ese estudio. Hay cierta desviación. Y esta desviación se debe efectivamente a variabilidad muestral, al hecho de que esta muestra tiene unas características que no tienen las que por qué ser las de la población. Y eso hace que, en este caso, pues mi tamaño del efecto observado sea un poco mayor que el tamaño del efecto poblacional. En el estudio 2, pues lo mismo. Este tamaño del efecto observado se aleja un poco del tamaño del efecto poblacional de este estudio en concreto, pues debido a variabilidad muestral. Igual es porque aquí la muestra es muy pequeñita, por lo tanto, la estimación del tamaño del efecto observado en este estudio es muy imprecisa y eso hace que se aleje mucho del tamaño del efecto poblacional de ese estudio. Es decir, tenemos igualmente la varianza muestral, que sería la varianza de estas desviaciones, que es la que representa este vector dentro de la ecuación. Y aquí vemos que las varianzas se distribuyen normalmente con media cero y con la varianza muestral, no, perdón, a las desviaciones, se distribuyen normalmente con varianza cero y con la varianza muestral, que es la que estimamos de antemano. Esto no ha cambiado. Pero tenemos una nueva desviación, ¿vale? Tenemos la desviación de los tamaños del efecto poblacionales, Z1, Z2, Z3, con respecto a la media global de todos los tamaños del efecto poblacionales. Es decir, el tamaño del efecto poblacional del estudio 1 se desvía de la media total en U sub 1 unidades, ¿vale? Hay cierta desviación. El tamaño del efecto poblacional, Z2, se desvía de la media global en U sub 2 unidades y lo mismo para el estudio 3, ¿vale? Tenemos la desviación de cada tamaño del efecto observado con respecto al tamaño del efecto poblacional de su estudio. Y después tenemos la desviación del tamaño del efecto poblacional de ese estudio y la media global. Por lo tanto, aquí veis, bueno, no sé si claramente, pero lo he intentado poner lo más claramente posible, que hay dos fuentes de variabilidad. Hay dos razones por las que los tamaños del efecto observado se desvían de la media global. Uno sería la debida a la variabilidad muestral y otra sería la debida a la variabilidad inter-estudios, ¿vale? Si volvemos al diagrama, pues E sub 1, E sub 2 y E sub 3 sería la desviación debida a la variabilidad muestral. Y estas nuevas desviaciones que he puesto en amarillo, que serían U sub 1, U sub 2 y U sub 3, serían las desviaciones que se deben a la variabilidad inter-estudios. Es decir, las desviaciones que se producen porque los tamaños del estudio son intrínsecamente diferentes, ¿vale? Igual en el estudio 1 se han utilizado ciertas características que hagan que el tamaño del efecto poblacional en este estudio, pues sea ligeramente mayor que el de la media. Y habrá ciertas características del estudio 2 y del estudio 3 que harán que estos tamaños del efecto poblacional estén ligeramente por debajo de la media global, ¿vale? Entonces, lo que se estima bajo un modelo de efectos aleatorios es también la varianza de estas desviaciones, de estas U's, ¿vale? La varianza de U es tau cuadrado, que es lo que se denomina la varianza inter-estudios. Si la varianza inter-estudios es muy alta, pues diremos que los estudios son muy diferentes entre sí y que dan lugar a tamaños del efecto muy diferentes. Si tau cuadrado es muy pequeño, diremos que apenas hay desviaciones entre los tamaños del efecto poblacional de los estudios y la media global, es decir, las diferencias entre estudios es muy pequeña y, por lo tanto, los estudios no serían tan diferentes entre sí, ¿vale? Entonces, como veis, en el modelo lineal, antes bajo el modelo de efecto fijo solo teníamos la desviación de E, que era la debida a las diferencias entre muestras, y ahora tenemos dos fuentes de variabilidad. Por lo tanto, tenemos dos desviaciones con respecto a la media global, ¿vale? La desviación debida a que las muestras son diferentes y U, que sería la desviación de cada tamaño del efecto poblacional de cada estudio con respecto a la media global, que sería la debida a que las características de los estudios son diferentes. Más importante, la varianza de este término U sería tau cuadrado y esa varianza es la varianza interestudios, ¿vale? La variabilidad que se observa entre tamaños del efecto debido a que los estudios son diferentes entre sí, ¿vale? ¿Qué es lo que se asume bajo un modelo de efectos aleatorios? Bueno, pues se asume que los estudios dejan de ser considerados réplicas unos de otros, cada estudio tiene su propio tamaño del efecto real o poblacional, y el tamaño del efecto que se observa en ese estudio intenta estimar ese tamaño del efecto poblacional, y lo que se estima bajo un modelo de efectos aleatorios es la media de todos estos tamaños del efecto poblacionales, que son los representados por esta línea roja, y la varianza interestudios, es la varianza de las desviaciones de U, ¿vale? Nuevamente, estas desviaciones U representan la distancia que hay entre cada tamaño del efecto poblacional con respecto a la media global, ¿vale? Entonces, bajo el modelo de efectos aleatorios vamos a estimar tanto el tamaño del efecto combinado bajo el modelo de efectos aleatorios, que va a ser la media de todos estos tamaños del efecto poblacionales, como la varianza interestudios. Nuevamente, a más valor de la varianza interestudios, pues nos estaría indicando que hay muchas diferencias entre estudios, ¿vale? Los estudios son muy diferentes entre sí. Si la varianza interestudios tau cuadrado es muy pequeñita, pues nos estaría indicando que hay muy poca variabilidad entre los tamaños del efecto de diferentes estudios, lo que en otras palabras quiere decir que los estudios no son tan diferentes entre sí. Bueno, este sería un resumen de lo que asumen los dos modelos y de su modelo de regresión. Y no sé si hasta aquí tenéis alguna... Bueno, voy a hablar de esta diapositiva y ahora abro la ronda de preguntas. Claro, esto ya lo hablamos un poco en la clase pasada. ¿Qué modelo tengo que aplicar? ¿Tengo que aplicar un modelo de efecto fijo o tengo que aplicar siempre un modelo de efectos aleatorios? ¿La decisión es una decisión que tomo a priori desde un punto de vista teórico o es una decisión que tengo que tomar a cabo en base a los datos? Bueno, pues ni una ni otra. Son las dos cosas, ¿vale? Desde una perspectiva teórica, si yo tengo un grupo de estudios que son muy parecidos entre sí, que son prácticamente réplicas unos de otros. Creo que en la anterior clase hablaba de estudios igual en el campo de la botánica o de la biología que se hacen muchos experimentos de un mismo árbol, imagínate, en momentos temporales diferentes. Pues son estudios muy parecidos entre sí. Igual sí que se pueden considerar réplicas unos de otros. Entonces, en ese caso, sí que podría tener sentido aplicar desde una perspectiva teórica un modelo de efecto fijo. En cambio, si yo ya preveo que mis estudios son muy diferentes, que tienen características muy diferentes, pues desde una perspectiva teórica tendría sentido directamente aplicar un modelo de efectos aleatorios. Después está la perspectiva empírica o práctica. Yo puedo aplicar un modelo de efecto fijo, aplicar los test de heterogeneidad y que esos test sean los que me digan si existe más variabilidad más allá de la variabilidad muestral. Claro, si los datos me están diciendo, oye, Belén, que es que tienes mucha más variabilidad de la que se esperaría si solo hubiese variabilidad muestral, pues yo ya estaría bastante obligada a aplicar un modelo de efectos aleatorios, porque los datos me están diciendo que el modelo de efecto fijo no es el correcto. Hay más variabilidad de la que se esperaría si solo hubiera variabilidad muestral. Entonces, también está esa perspectiva empírica para decidir qué módulo aplicar. Para vuestra tranquilidad, si la varianza de interstudios es cero, los resultados que se obtienen bajo un modelo de efectos aleatorios son matemáticamente iguales a los resultados que se obtendrían bajo un modelo de efecto fijo. Por lo tanto, yo siempre pienso que para curarse de espanto lo mejor es aplicar un modelo de efectos aleatorios, porque lo peor que puede pasar es que la varianza de interstudios sea cero, es decir, que no exista variabilidad entre tamaños del efecto debida a diferencias entre estudios, y si tau cuadrado es cero, si la varianza de interstudios es cero, entonces los resultados que obtenga con ese modelo de efectos aleatorios van a ser similares a los que hubiera obtenido si hubiera aplicado de primeras un modelo de efecto fijo. Y ahora, en la siguiente diapositiva, vais a ver por qué es matemáticamente equivalente un modelo y otro cuando la varianza de interstudios es cero. Pero antes de seguir avanzando, como os he dicho un montón de información, quiero saber si tenéis preguntas, que ya veo que María José sí que tiene preguntas. Hola, buenas tardes. No sé si es una chorrada, pero claro, el que sea tau, la varianza de interstudios exactamente cero, va a ser muy difícil. Bueno, pues no te creas, porque... ¿Sí? Sí. Suele... no es tan infrecuente. Vale, vale. Es que, a ver, por la experiencia que tengo, que es poca en este campo, pero el 0,0000, esto es cero. Pero, ¿y un 0,03? Claro. ¿O un 0,01? Claro. ¿Un 0,009? ¿Qué hacemos? Claro. ¿Qué hacéis? Pues evaluar si esa variabilidad es alta con los test de homogeneidad. Vale, vale, vale. Es decir, estos test, vamos a ver que cuando hacemos un modelo de efectos aleatorio, también nos salen estos test, ¿vale? Ah, vale, vale. Entonces ya está, ya tengo la duda resuelta. Lo vamos a hacer de todas maneras de manera práctica, ¿vale? Si de repente vemos un tau cuadrado, como tú dices, María José, de 0,01, y me sale que i cuadrado es del 75%, pues ya me está indicando que esa variabilidad entre estudios, que aparentemente parece tan pequeña, realmente... Evidentemente, y ya no es tan pequeña. No es tan pequeña, porque el porcentaje de la variabilidad entre estudios, que se debe a diferencias entre estudios, es muy grande. Es del 75%, ¿vale? Vale, vale. Es verdad que la variabilidad entre estudios es casi imposible interpretarla en términos de magnitud. Y esto tiene dos razones. Uno, las varianzas no están en las unidades de nuestra variable dependiente, ¿vale? Está elevado al cuadrado. Entonces, eso hace que sea muy complicado interpretarlas. Entonces, tau cuadrado, en general, no se interpreta directamente. Se interpreta a través de i cuadrado, ¿vale? Vale. Que nos dice el porcentaje de la variabilidad que se debe a diferencias entre estudios. Es decir, nos transforma un poco, por así decirlo, a porcentaje esa variabilidad entre estudios. Y, por otro lado, tenemos el test de homogeneidad, que ya nos está diciendo si esa variabilidad es relevante. Es decir, si tengo una variabilidad entre estudios, un tau cuadrado de 0,01 y el test de homogeneidad me sale significativo, me está diciendo que esa variabilidad entre estudios es relevante, ¿vale? Vale, vale. Hay mucha, hay mucha no. Hay cierta heterogeneidad. Como para que se pueda considerar de que eso ya es distinto de 0, ¿vale? Es que mi duda estaba de que no tenía constancia de que existiera, de que existiera el test de homogeneidad y el estadístico y cuadrado también para efectos aleatorios. Pero si está, ya tenemos la solución. Efectivamente. Gracias. El test es el mismo, ¿vale? O sea, el test se hace exactamente igual. Claro, aquí está un poco el lío de cómo proceder, ¿no? Porque tú puedes proceder aplicando el modelo de efecto fijo, obteniendo tus estimaciones y fijándote en el test de homogeneidad y de estadístico y cuadrado. Y ahí decidir si escalas o si te cambias a un modelo de efectos aleatorios en función de lo que veas en estos test. O otra forma de proceder es aplicar un modelo de efectos aleatorios directamente, asumiendo heterogeneidad y ver el test de homogeneidad y el estadístico y cuadrado. Y ahí confirmar si estás en lo cierto en el sentido de si hay más variabilidad de la que se esperaría solo por variabilidad muestral, ¿vale? Esa sería otra manera de proceder. Vale. Con lo cual, si ya tengo un modelo, si resulta que yo voy a efectos aleatorios y tuvieran delante un modelo de efectos fijos, automáticamente ya me saldría. Ya me daría cuenta de que sale. Vale, vale. Perfecto. Gracias. Esa era mi duda. Vale. Entonces, mañana, ahora vamos a ver un ejemplo aplicado, ¿vale? En un ratito. Vale. Vale. ¿Cómo se halla el tamaño del efecto combinado bajo un modelo de efectos aleatorios? Pues no hay sorpresas porque es la misma fórmula. Pero veis que han cambiado el sufijo, el apellido que le pongo a la T y al peso, ¿vale? Ahora es el tamaño del efecto combinado bajo un modelo de efectos aleatorios. Y el peso es el peso bajo un modelo de efectos aleatorios. Y fijaos que, claro, bajo un modelo de efecto fijo yo solo tengo una fuente de variabilidad, la variabilidad muestral. Por lo tanto, el peso se calculaba como uno dividido entre la variabilidad muestral, ¿vale? En cambio, bajo un modelo de efectos aleatorios tengo dos fuentes de variabilidad. La variabilidad muestral y la variabilidad de pido a diferencias entre estudios, ¿vale? Por lo tanto, los pesos bajo un modelo de efectos aleatorios se hallan dividiendo uno entre la suma de la variabilidad muestral de ese tamaño del efecto de ese estudio, más la variabilidad inter de estudios. Es decir, aquí es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿vale? Porque para hallar la variabilidad inter estudios tengo que primero... O sea, para hallar el peso de cada uno de los tamaños del efecto tengo que primero calcular la variabilidad inter estudios, ¿vale? Y una vez tenga la variabilidad inter estudios, pues que va a ser igual para todos los estudios, pues se va añadiendo en los denominadores de los pesos, ¿vale? Es decir, antes de poder hallar manualmente el tamaño del efecto combinado bajo un modelo de efectos aleatorios, voy a tener que estimar esta varianza inter estudios, ¿vale? Porque la tengo que añadir en el denominador todos los pesos, porque el peso es igual a uno partido de la variabilidad, ¿vale? Bajo un modelo de efecto fijo, claro, como solo había una fuente de variabilidad, es únicamente dividida por la varianza muestral de ese tamaño del efecto. Pero bajo un modelo de efectos aleatorios, como tenemos varias fuentes de variabilidad, en concreto dos, pues tenemos que dividir por la suma de esas dos varianzas, la varianza muestral del estudio y más la varianza inter estudios, ¿vale? Por lo tanto, ahora vamos a ver cómo se estima esta varianza inter estudios, ¿vale? Ya hemos visto que el modelo de los desalatorios la estima, pero vamos a ver cómo la estima. Bueno, bueno, ¿cuál es el problema? Hay muchísimos métodos de estimación de esta varianza inter estudios. De hecho, os he dejado ya colgado en el campus una, es que esto ya es como la meta meta, es una revisión sistemática de todos los estudios de simulación que se han hecho explorando el rendimiento de varios estimadores de la varianza inter estudios, ¿vale? Es decir, se han hecho muchos estudios de simulación para ver cuál de estos métodos de estimación es el mejor. Aquí he incluido 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 11, porque metáforo que ofrece estos 11 métodos de estimación. Pero creo que hay como 30, 30 maneras de estimar la varianza inter estudios. Y en algunos estudios de simulación se concluye que es mejor uno, en otros se concluye que es mejor otro. Pero yo os voy a decir dónde hay más consenso. Aquí vamos a ver el método de estimación de Dersimune Analeir, porque es el único que se puede hacer manualmente. Es decir, es la única manera que tenemos de poder hallar a mano, mediante la formulación, la varianza inter estudios. El resto de métodos de estimación son métodos iterativos, ¿vale? Es decir, hay una serie de iteraciones hasta que se maximiza la función o lo que sea. Entonces, no se puede hallar a mano a mano, ¿vale? Porque es un proceso iterativo. Entonces, lo que se sabe, lo que concluye la revisión sistemática de estudios de simulación es que el método de estimación de máxima benignitud restricta, restricta el máximo es el método que mejor funciona cuando tengo por lo menos 20 estudios, ¿vale? Si tengo menos o menos estudios, pues funcionará mejor otros métodos de estimación. Ahora mismo no sé cuáles, ¿vale? Porque normalmente en meta-análisis se suelen tener más de 20 estudios, estudios se suele utilizar. Y bueno, aquí vienen y son los dos. Os quiero agregar a decir que aquí veis empirical bias. Esto no es un método bias-valliano, ni era parecido, ¿vale? Que da mucho lugar a coer acción. Todos estos métodos recurrentistas. Y la verdad es que si queréis ver cuál es el mejor para mostraciones pequeñas, pues tenéis que ir a esta revisión sistemática y ver cuál tendrá ahí para mostraciones pequeñas. Por lo pronto, nosotros vamos a estimar la benignitud restricta el método de estimación, de hecho, puede dar la estimación a los clientes desgadas, pero bueno, como es el único que tengo que hacer a mano, pues que menos no aprendéis a hacerlo a mano aquí. Pero después, cuando hagáis metanálisis en el futuro, pues utilizar el RMM, ¿vale? En el que vamos a ver luego, pues yo voy a probar dos métodos de estimación y vamos a ver con las diferencias. Bueno, ¿cómo se calcula esta variante de estudios según el método de estimonía en el NL? Es una formula relativamente sencilla. ¿Qué involucra al estadístico Q, que es el que veíamos para el test de homogeneidad y el que calculamos ya la semana pasada? Esa está formulada aquí, ¿vale? Esa pasa para el cuerpo rosa, pero al final se involucra. Eso, bajo el flujo fijo, ¿vale? Es decir, para hallar la variante de estudios, claro, no necesito de estudios Q, pero para hallar el test de homogeneidad los pesos de los al estadísticos del estereo, pero claro, la ropa de los pesos bajo el modelo de estudios aleatorios, porque para que los pesos bajo el modelo de los al estadísticos no necesito la explicación de la tablada del estudio, obviamente, entonces, esto es lo de que, es a pesar que a día, a día, pues se muerde de la bola, ¿vale? Por lo tanto, vamos a utilizar como base el número de estudios fijo. Entonces, es un menos K que es el número de estudios menos partidos de ODC, pues es una brilla de aquí, y solo se involucra a los pesos, ¿vale? Nuevamente, tenemos que utilizar los pesos bajo el modelo de los al estadísticos fijo, porque no podemos utilizar los pesos bajo el modelo de los al estadísticos, precisamente, porque para hallar esos pesos, eso se entiende la situación de la variante de estudios, que es la que la he explicado ahora. Entonces, vamos a utilizar la que es la base de datos que utilicé para la que es la semana pasada, que es esa base de datos que tuvieron que tener análisis en los que estudiaba el avaleteo, que era que, bueno, pues el efecto que dice que si tienes expectativas sobre alumnos, pues tu salud a los alumnos acaba de acabar actuando con esas expectativas. En este caso, lo que decía aquí era que si un profesor tenía expectativas de que sus salud eran inteligentes, pues que sus saludos a los alumnos van a acabar actuando más o más testides de inteligencia, ¿vale? Entonces, esto es para la aparación de COEN. Comparamos un grupo de que tienen expectativas de que tienen expectativas de que tienen expectativas de que tienen expectativas, subconcencia virtual, con el grupo de que tienen expectativas, ¿vale? Entonces, la semana pasada ya, hemos llegado el estadístico, ¿vale? Tengo aquí en esta columna la multiplicación de cada tamaño del subpeso y también cada tamaño del cuadrado, subpeso, que son todos los seres que es el centro partido para el estadístico Q. 25,33. Ahora ya hay componente C, que es la suma de los pesos menos la suma de los pesos cuadrados, la suma de todo esto, partido de la selva de los pesos. Me da 6,288,30. Me iré un poquito rápido. Tengo, 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 es un último, ¿vale? Marcarlo a los estudios de 2,99. Y, bueno, bueno, al hacer todo esto, me sale una variada, variada. Interestudios de 0,00x5, ¿vale? Al redonde de 0,096. Esta es la estimación de la variada interestudios bajo un modelo de los de los laboratorios con el método de ver simonial alert. Porque es que esta variada variada interestudios no es significativa, pero es una variada a considerar, porque si os acordáis, en la anterior clase, en el sentido de homogeneidad, se rechazaba la hipótesis nula, ¿vale? Es decir, no se podía afirmar que la media, que el tamaño de la circulación poblacional fuera igual en todos los estudios, que es lo que es lo mismo, que es que hay más variabilidad de la que se daría, si no existiera variabilidad trans. El rechazable de la hipótesis nula ya me está diciendo que esta varianza interestudios es una varianza interestudios a considerar. Y ahora mismo no me acuerdo el valor de los de los de los de los cuadrados, pero claro que era como de 50%, que era una variabilidad moderada. Así que eso ya no se estaría diciendo que esta varianza interestudios, pues por lo menos hay que considerarla. Entonces, ya teniendo la estimación de la varianza interestudios, podemos proceder a hallar los pesos que vamos a examinar a cada tamaño del efecto bajo este modelo de efectos aleatorios. Como veis, los pesos se calculan dividiendo 1 entre la suma de la varianza mostral de cada estudio, 0,066 para el estudio número 1, más la estimación de la varianza interestudios que la acabo de hallar, como 0,066. Y nos sale que el peso se le va a examinar bajo el modelo de efectos aleatorios en 24,4. Para el estudio 2, lo mismo, ¿vale? 1 al partido de la variabilidad mostral de este estudio que es 0,0266 más la varianza interestudios. La varianza interestudios es la misma para todos los estudios. Y nos sale que el peso es 21,01. Aquí ya os dimosimos todos los pesos y lo que creo que nos ponemos un momento a analizar las diferencias que hay entre los pesos que se le haría bajo el modelo de efecto fijo y los pesos que se le haría bajo el modelo de efectos aleatorios que vemos que hay diferencias notables. Son bajo el modelo de efectos fijo Esto lo hablamos en otra clase. Vemos que el estudio que más peso recibía era el de Antonin porque la muestra se llama más grande y el peso era de 113,64. Y el estudio que recibía menos peso era el de Pelerini, el de Hicks, perdona. 7,7,19. Es decir, el estudio que recibía menos peso recibía un peso de 7 y el estudio que recibía más peso recibía un peso de 113. Vamos a ver esto cómo queda bajo el modelo de efectos aleatorios. El estudio de Antonin recibió un peso de 28,82 y el estudio de Hicks de 6. ¿Qué notáis en general entre los pesos bajo el modelo de efectos aleatorios con respecto a los pesos que se preservaban bajo el modelo de efectos fijo? Así implica, desde la simple vista. ¿Qué notáis? Son más pequeños, ¿no? ¿Un rasgo mayor? Vale, un rasgo mayor, sí. Vale, vale. También los que son, digamos que los más grandes son los que disminuyen más. Entiendo por lo que estoy viendo. Sí. Los más pequeños se quedan, sí que disminuyen bien, pero disminuyen un poco menos, me parece. Justo. Vemos que los, como habéis dicho todas, los pesos bajo el modelo de efectos aleatorios son mucho más homogéneos, ¿vale? El rango es mucho menor. En el modelo de efectos fijo, el rango es amplísimo, pero bajo el modelo de efectos aleatorios el rango es mucho menor. Los pesos son mucho más parecidos entre sí. ¿A qué se debe esto? A dos cosas. Una, estoy metiendo una constante en el denominador. Es decir, en el denominador de todos los pesos estoy metiendo el mismo número. Y eso hace que los pesos se vayan a homogenizar más, ¿vale? Al final estoy dividiendo por un número que tiene una parte común a todos los pesos. Y eso ya está haciendo que los pesos se vayan a parecer más entre sí. La segunda razón es una razón teórica. Bajo un modelo de efecto fijo asumo que los estudios pequeños se van a alejar muchísimo del tamaño del efecto poblacional mientras que los estudios grandes se van a acercar muchísimo al valor real de ese tamaño del efecto poblacional. En cambio, bajo un modelo de efectos aleatorios estamos diciendo que los estudios son intrínsecamente diferentes. Por lo tanto, un estudio, aunque sea pequeñito, está estimando su tamaño del efecto poblacional único. Por lo tanto, ese tamaño del efecto poblacional importa, ¿vale? Es un componente más que voy a utilizar para hallar mi media de tamaños del efecto poblacional. Es decir, a los estudios pequeñitos no es que se les dé más peso, pero al homogeneizarse los pesos, pues al final sí que están mejor representados bajo un modelo de efectos aleatorios. Pero tiene sentido, ¿no? Porque si yo estoy diciendo que todos los estudios son importantes porque cada uno estima su propio tamaño del efecto poblacional, pues todos los estudios son importantes a la hora de combinarlos entre sí. Es cierto que, claro, este estudio, pues al final tiene una muestra más pequeñita y eso se ha reflejado en que al final también tiene un peso más pequeñito, pero este peso es mucho más cercano al peso más grande del estudio más grande que bajo un modelo de efecto fijo. Y es por esa razón teórica. En un modelo de efectos aleatorios todos los estudios son importantes. Es verdad que voy a dar más precisión a los que están basados en muestras más grandes, pero voy a dar en general más importancia a los estudios un poquito independientemente de que sean grandes o pequeños, ¿vale? Bueno, no es independientemente porque nuevamente sí que hay cierta ponderación por el tamaño de la muestra, ¿vale? Esta primera parte del denominador está ponderando directamente por el tamaño de la muestra. Pero esta segunda parte del denominador lo que nos está diciendo es que un tamaño, un estudio pequeñito pues también tiene valor porque está estimando ese tamaño del efecto poblacional que no puede estimar ningún otro estudio porque cada estudio tiene su propio tamaño del efecto poblacional y por lo tanto el rango de los pesos es mucho menor bajo un modelo de efectos aleatorios. En general no se le da mucha más importancia a un estudio mucho más grande, ¿vale? Los pesos están distribuidos más homogéneamente. ¿Se ha entendido esto bien? Es que no sé si es que he repetido mucho la misma idea igual de confusamente o si más o menos llega el mensaje. Sí, sí. Bien, vale. Fenomenal, gracias. Vale, pues bueno, ya tenemos los pesos y ya podemos hallar el tamaño del efecto combinado bajo un modelo de efectos aleatorios, ¿vale? Lo voy a hacer rápidamente porque simplemente pues sería multiplicar el tamaño del efecto combinado por el peso bajo un modelo de efectos aleatorios, lo sumamos, está no sé qué y nos sale un tamaño del efecto combinado de 0,09, ¿vale? Más o menos y redondeamos. Esto en términos de CD-Coin sigue siendo pequeño. Acordaos que bajo un modelo de efecto fijo también hallamos el error típico, ¿vale? Del tamaño del efecto combinado para crear los intervalos de confianza. Pues esto se hace exactamente igual, lo que pasa que aquí los pesos son los pesos bajo un modelo de efectos aleatorios. Nos da un error típico de 0,056 y ahora pues podríamos hallar los intervalos de confianza con este valor, ¿vale? Obtendríamos estos intervalos de confianza lo que se interpreta de la siguiente manera. Ahora, si repito el metaanálisis un millón de veces, el 95% de las veces el tamaño del efecto combinado estará entre menos 0,021 y 0,20. Eso también quiere decir que el valor del tamaño del efecto combinado 0,09, aparte de ser pequeño, no es estadísticamente diferente de 0 porque el 0 está incluido en el intervalo de confianza. Bueno, y ahora quiero también que reflexionemos un poco entre los resultados que encontramos diferentes bajo un modelo de efecto fijo y bajo un modelo de efectos aleatorios. Bajo un modelo de efecto fijo el tamaño del efecto combinado era 0,06 y bajo un modelo de efectos aleatorios era 0,09. Es decir, en magnitud el tamaño del efecto combinado no cambia mucho. Pero lo que sí que vemos que cambia un poco es el error típico, ¿vale? El error típico era más pequeño bajo un modelo de efecto fijo que bajo un modelo de efectos aleatorios. ¿Por qué creéis que es esto? O sea, esto no es súper evidente, ¿vale? Así que es normal que no diréis la respuesta correcta enseguida. Pero, ¿por qué intuís que sucede así? Y esto es igual siempre, ¿vale? En un modelo de efectos aleatorios siempre vamos a tener un error típico mayor que en un modelo de efecto fijo. Yo creo que puede ser porque está añadida pues eso, la variabilidad entre los estudios, ¿no? Bien. ¿Eres Laura? Sí. Ah, vale. Laura, pues súper bien. Bajo un modelo de efectos aleatorios asumimos más fuentes de variabilidad y tú cuanta más variabilidad asumes que hay también estás asumiendo que hay más incertidumbre, ¿vale? Por lo tanto, si asumimos que hay más incertidumbre porque hay más fuentes de variabilidad irremediablemente los errores típicos van a ser más pequeños, más grandes, perdón, a más incertidumbre mayores errores típicos y a mayores errores típicos más amplio va a ser el intervalo de confianza, ¿vale? No recuerdo cuál era el intervalo de confianza que obtuvimos bajo un modelo de efecto fijo pero seguro que es más estrecho que este, ¿vale? Aquí tenemos más fuentes de variabilidad, más incertidumbre y eso se traduce siempre en errores típicos más grandes y en intervalos de confianza más anchos. Lo que quiere decir ya como conclusión final que bajo un modelo de efectos aleatorios tenemos ligeramente menor potencia estadística, ¿vale? ¿Por qué? Porque asumimos más fuentes de variabilidad pero es que si están esas fuentes de variabilidad ¿qué le vamos a hacer? ¿Vale? Vale. Y una cosa que se me olvidó decir es ¿por qué es matemáticamente igual un modelo de efecto fijo que un modelo de efectos aleatorios cuando la varianza de interstudios vale cero? Bueno, si el peso bajo un modelo de efectos aleatorios es uno dividido de esta suma si la varianza de interstudios es cero tau cuadrado es cero por tanto los pesos nos quedarían exactamente igual que como un modelo de efecto fijo y al final aunque ajustásemos un modelo de efectos aleatorios como la varianza puede que sea cero si la varianza es cero pues los pesos y todo nos quedarían igual que bajo un modelo de efecto fijo por eso os decía antes que si tenéis la duda no pasa nada hacéis un modelo de efectos aleatorios y lo peor que puede pasar es que la varianza de interstudios sea cero y si es cero lo que estará ocurriendo por debajo es que los pesos se estarán calculando uno dividido entre la varianza muestral más cero y que serían los pesos que se darían bajo un modelo de efecto fijo ¿vale? Así que a esto me refería con que matemáticamente el modelo de efecto fijo y el modelo de efectos aleatorios es igual si la varianza de interstudios es cero es matemáticamente equivalente ¿vale? Y aquí tenemos los forest plots que se obtendrían bajo los dos modelos yo esperaba que se hubiera un poco más reflejado esto de que los cuadraditos claro lo que hemos comentado antes ¿no? bajo un modelo de efecto fijo hay mucha más variabilidad entre pesos ¿vale? o sea los pesos son difieren más entre sí hay más extremos que bajo un modelo de efectos aleatorios que hemos visto que los pesos son en general más homogéneos yo creo que aquí sí que podéis ver que en general los cuadraditos que representan el peso que se le da cada estudio son ligeramente más homogéneos en este forest plot de la derecha que es el forest plot que se obtiene bajo un modelo de efectos aleatorios esto lo podéis ver aquí porque pone re model efectos aleatorios en inglés es random effects re random effects y este es el forest plot bajo un modelo de efecto fijo fixed effect ¿vale? veis que el tamaño del efecto combinado apenas difiere 0,06 y 0,09 mira y aquí vemos los intervalos de confianza veis que el intervalo de confianza del tamaño del efecto combinado es más amplio bajo un modelo de efectos aleatorios por lo que os he comentado antes el error típico es más amplio más alto porque hay más fuentes de variabilidad y por lo tanto más incertidumbre y esto se ve reflejado directamente en los en el intervalo de confianza del tamaño del efecto combinado pero bueno que yo os ponía esta diapositiva para que vierais que ligeramente los cuadraditos son más homogéneos en un forest plot de un modelo de efectos aleatorios que de un modelo de efecto fijo ¿vale? y es por esto que os he comentado antes de que bajo un modelo de efectos aleatorios los pesos en general son más homogéneos ¿vale? no hay tantas diferencias entre el peso que se le asigna al estudio más grande y el peso que se le asigna al estudio más pequeño bueno no sé si tenéis alguna pregunta voy a hacer una demostración en R y realmente a nivel teórico ya no voy a explicar nada más así que si tenéis preguntas podéis aprovechar ahora para para preguntar sí perdón volviendo a mi pregunta anterior aquí no has hablado de la prueba del I cuadrado y de claro no he hablado pero porque los resultados son los mismos que vimos la semana pasada vale pero ahora vamos a verlo en R que lo tengo aquí todo preparado no es distinto la formulación ni nada si se tuviera que hacer a mano no porque fijaos aquí lo he puesto aquí ah sí ya veo claro que para hallar la valianza de interés tú ah bueno perdona claro no he hablado del test efectivamente no he hablado del test de homogeneidad ni de I cuadrado porque la fórmula es exactamente la misma vale se utilizan los pesos bajo un modelo de efecto fijo para hacer el test de homogeneidad sea como sea aunque esté haciendo un modelo de efecto aleatorio se utilizan los pesos de efecto fijo sí efectivamente vale vale no sé mi idea era pues igual se ponen ahora aquí los pesos de efecto aleatorio claro pero en un efecto si pones los pesos de un efecto aleatorio ya estás asumiendo que el test de homogeneidad se rechaza vale 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 entiendo entiendo el test el test de homogeneidad está pensado para que vale estás haciendo modelos de efectos fijos pero no te fíes echa un vistazo por ahí no sí vale gracias vale de todas maneras mirar a NR yo me acuerdo yo me acuerdo más o menos de los resultados de la semana pasada así que lo vamos a ver bueno he activado el paquete de metadad y de metafor y dentro de metadad pues tenemos estos datos de raud en bus vale que los he importado con el comando data si los abro pues bueno tengo aquí los estudios el año en el que ha sido publicado tengo algunas características de los estudios que ahora vendré a hablar de esto y a las dos columnas pues tengo el tamaño del efecto de cada estudio y su valencia muestra entonces para ejecutar un modelo de efectos aleatorios pues pongo RMA R metanálisis el primer valor sería la columna que tiene el tamaño del efecto de cada estudio el segundo valor sería la columna de la valencia muestral aquí veis como a la hora de hacer metanálisis estoy introduciendo el valor de las valencias error o de las valencias muestrales vale para ponderar method cuando hacemos un modelo de efecto fijo el method es FE fixed effect vale no hay otra manera de hacer un modelo de efecto fijo pero cuando hacemos un modelo de efectos aleatorios aquí podemos elegir el método de estimación que vamos a utilizar para la varianza de interestudios para Dersimonian Ill and Late es DL vale Dersimonian and Late que es el que acabamos de hacer a mano y después pues los datos los datos Dat Raudenbus 1985 entonces mira vamos a hacer el modelo de efecto fijo primero que es el que hicimos la semana pasada que nos sale el test de heterogeneidad vale Q era 35,83 y se rechazaba la hipótesis nula aquí ya concluíamos que había más variabilidad de la que se esperaría si solo hubiera variabilidad muestral y cuadrado es 50% vale tenemos una variabilidad moderada es decir más o menos el 50% de la variabilidad que se observa es debida a diferencias entre estudios esto es lo que concluimos con el modelo de efecto fijo por lo tanto al ver esto ya decimos oye pues aquí es más apropiado aplicar un modelo de efectos aleatorios entonces pues volvería a mi comando y diría venga un modelo de efectos aleatorios y me utilizas como método de estimación de resimonial and late tú en cuanto pones dele aquí ya se entiende que vas a aplicar un modelo de efectos aleatorios entonces ejecutamos y vemos que donde antes me ponía fix effects model ahora me pone random effects model estamos aplicando un modelo de efectos aleatorios el test de heterogeneidad es el mismo veis que es lo mismo 35,83 el p valor es menor de 0,05 y cuadrado es exactamente igual vale el test de heterogeneidad y cuadrado no cambian lo que cambia es que ahora tengo la estimación de la varianza inter estudios que está un cuadrado lo tengo aquí vale 0,026 y ya sé por el test de heterogeneidad y por el estadístico y cuadrado que esta variabilidad inter estudios hay que tenerla en cuenta vale aquí tenemos el tamaño del efecto combinado su error estándar y los intervalos de confianza que son los que hemos hallado a mano entonces bueno pues aquí veríais que es muy fácil ajustar un modelo de efectos aleatorios si aquí viera que tau es 0,0000 la estimación que tengo aquí sería exactamente la misma que la que se obtendría si ajustásemos un modelo de efecto fijo vale por lo que os he comentado antes si tau cuadrado es 0 el denominador de los pesos va a ser siempre la valencia muestral más 0 por lo tanto los pesos van a ser igual que un modelo de efecto fijo bueno para hacer el forest plot sabéis que podéis poner forest res y os sale el forest plot directamente y bueno como os he dicho voy a ver si dando a f1 sobre rma me sale la ayuda vale y voy a ir a method a method aquí vale y aquí tenemos todos los métodos que puedo poner vale dl h h s claro tienes que ir a la documentación para saber lo que significa cada uno de estos pero como os he dicho antes reml es uno de los mejores métodos de estimación entonces aunque aquí tengo menos de 20 estudios tengo 19 voy a probar vale a ver si me cambia mucho la varianza interstudios reml vale pues baja un poquito vale antes era 0,026 y si utilizo restricted maximum likelihood baja a 0,019 yo me fío más de esto vale porque el método de estimación de ver si mona late tiene mucho sesgo te da lugar a varianzas sesgadas así que yo me fiaría más de esta varianza interstudios pero veis que poca cosa que no cambia que aunque la varianza sea ligeramente diferente lo que evidentemente afecta al tamaño del efecto combinado y a su error estándar ¿por qué? porque esta varianza se utiliza para calcular los pesos entonces los resultados varían un poco pero las conclusiones se mantendrían exactamente igual vale y cuadrado pues baja un poquito pero sigue siendo una variabilidad moderada y todo quedaría más o menos igual podemos probar con yo que sé con empirical bias a ver que sale con empirical bias pues mira aquí me sale una varianza interstudios un poquito más alta más variabilidad y aquí el tamaño del efecto combinado sí que me cambia un poco más pero porque la varianza interstudios me ha cambiado como esta varianza es la que se utiliza para los pesos pues es normal que la estimación combinada del tamaño al efecto me varía un poco ¿vale? pero empirical bias yo tampoco lo veo utilizado nunca lo he puesto para que veáis que puede cambiar un poco la estimación según el método de estimación que utilicemos siempre veo REML ¿vale? y es el que os aconsejo que utilicéis vale no sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí solo me queda una cosita pequeña para terminar y ya estaríamos por hoy ¿tenéis alguna preguntita sobre lo que acabo de hacer en R o algo? vale vale pues bueno aquí tenéis el resultado bajo modelo de efectos aleatorios que es lo que acabo de hacer en R y claro lo que sería interesante ahora que es lo que vamos a ver excesivamente la semana que viene es a ver tenemos una variabilidad o sea los tamaños del efecto difieren entre estudios y sé que parte del hecho de que difieran entre estudios se debe a que las características de los estudios son diferentes es decir hay características de los estudios que hacen que en unos estudios observe tamaños del efecto más grandes y que en otros estudios observe tamaños del efecto más pequeños el siguiente paso cuando obtenemos este resultado es ver qué características de los estudios son los que me explican que a veces el tamaño del efecto sea más grande y a veces el tamaño del efecto sea más pequeño en esta base de datos de Raudenbusch tenemos varias varias características de los estudios las hemos visto aquí tenemos el número de semanas en el que se llevó a cabo por así decirlo la intervención es decir el número de semanas en el que el profesor tuvo expectativas de los alumnos también vemos el setting que me imagino que será si las clases eran colectivas o eran clases particulares individuales o group y también vemos si el que recogía datos sabía de qué iba el experimento si era aware o si no sabía de qué iba el experimento si era blind entonces podría ser que cuando que el hecho de que el experimentador sea consciente del experimento o no sea consciente me influya en los resultados que yo vaya a ver ¿vale? es decir puede ser que cuando que cuando eso cuando el investigador sí que sea consciente del tamaño del efecto obtenga unos resultados más altos y que cuando sea ciego obtenga unos resultados más pequeños ¿vale? por ejemplo ¿qué he hecho aquí? he hecho dos metaanálisis por separado ¿vale? he cogido a los estudios que tienen aware en la variable tester y los he combinado aquí abajo hay 10 estudios en los que el investigador sí que era consciente del experimento y en otros 9 estudios el experimentador era ciego no sabía nada del experimento ¿y qué observo? pues que el tamaño del efecto combinado cuando el investigador es ciego es más ligeramente más alto al tamaño del efecto combinado cuando el investigador sí que es consciente ¿vale? vemos que hay una diferencia de 0 o 10 unidades más o menos por lo tanto podría ser que la variable tester fuera una variable moderadora fuera una variable que me modera el valor del tamaño del efecto observado y esto es lo que vamos a ver en la siguiente clase vamos a ver cómo testear estadísticamente si las características de los estudios me permiten explicar por qué en algunos estudios veo tamaños del efecto más altos y en otros veo tamaños del efecto más bajos ¿qué es lo guay de esto? pues que claro a nivel de metanálisis tengo estudios de diversas características ¿no? pues tengo estudios de diferentes culturas pues tengo diferentes condiciones ¿no? si el investigador era consciente del experimento o si no lo era también tengo el número de semanas que dura la intervención puede que cuando la intervención dure muchas semanas el tamaño del efecto sea muy grande o al revés puede que si dura mucho el tamaño del efecto sea más pequeño ¿vale? pero hay muchas variables que me podrían estar moderando o explicando el tamaño del efecto que yo observo en el estudio ¿y cuál es la ventaja del metaanálisis? pues que yo puedo testear estas variables pero en un estudio individual tú si diseñas un estudio no tienes los recursos para tener en cuenta todas estas cosas es decir no tienes los recursos para decir venga pues voy a tener un grupo donde la intervención van a ser 24 semanas otro grupo donde la intervención van a ser 17 semanas otro grupo donde la intervención van a ser 3 semanas otro grupo donde la intervención va a ser ciega otro grupo donde la intervención va a ser el investigador siendo consciente de la intervención o sea tú no puedes hacer un diseño no puedes bueno se puede pero normalmente no se tienen los recursos para tener en cuenta todas estas características pero lo que una gran ventaja del metaanálisis es que al tener estudios tan diversos sí que puedo ver si estas cosas si estas características tienen una influencia sobre el tamaño del efecto combinado entonces puede ser que yo descubra algo a nivel macro que nunca se había explorado a nivel individual por falta de recursos entonces eso podría motivar a que en futuros estudios primarios pues se investigue concretamente el efecto por ejemplo de la duración de la intervención cosa que seguramente no se haya explorado en un estudio primario así que la parte del análisis de moderadores es una parte esencial en metaanálisis es muy importante y es la que también produce un bastante avance científico porque muchas veces se detectan cosas a nivel macro que a nivel metaanálisis que no se han detectado en estudios primarios así que eso es lo que lo que vamos a hacer para la semana que viene y hasta entonces hasta la semana ¡Gracias!